Sean todos bendecidos, soy Ligia Merlo de nuevo con ustedes en una pequeñísima enseñanza de un gran, gran y profundo tema. Hoy miraremos características de lo falso en un falso. Vamos a ver, ¿qué podemos aprender hoy? Es una característica de algo falso, o sea, lo que hay en el mundo se puede mover, ¿verdad? Para nosotros mismos los hijos del reino, como para los inconversos, que es lo que los confunde. Vamos a ver una, tener una doctrina anticristo, o sea, opuesto a lo de Cristo. Vamos a verlo en Primera de Juan 4. Segunda, tener a la Escritura, o sea, la Biblia, como cualquier libro. Como vamos a leer las historias, Noel, el Arca Noel, hasta la cantamos a los niños y como que, entretención. Vamos a ver, esto está en Segunda de Corintios 2.17. Negar, número 3, que Jesús el Señor vino en carne, o sea, negar su nacimiento. Primera de Juan 4.3 al 7. Entonces, aquí vamos a decir que si nació el 25, que otros dicen que fue en abril, otros dicen que fue en septiembre. Miren, yo realmente no sé cuándo nació Jesús. Lo que sí sé es que el Señor dejó su trono y se vino para la tierra, hecho un hombre 100% como usted y como yo. Y dice que en él no halló, no se le fue hallado pecado alguno. O sea, sé que él vino. Cuatro, negar el sacrificio de Cristo como la única opción de salvación. Hechos 4.12. Es lo único que nosotros podemos reconocer. Que para ir a la vida eterna, para estar con nuestro Padre, con él mismo y con el Espíritu Santo, solamente hay una, una verdad, es aceptarle a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador. Es la única manera que podamos entrar. Dice, nadie va al Padre si no es por mí, dijo Jesús. Nadie. Nadie le puede llevar a usted. Ningún emisario X lo puede llevar a usted donde el Padre. Solamente Jesús, el exclusivo. Número 3. Negar el Espíritu Santo, hablando contra él, adjudicándole a él lo contrario a su naturaleza. Marcos 3.29. Con esto me voy a ir para que leamos Marcos 3.29. Dice, escuchen bien. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás tendrá perdón, sino que es culpable ante el juicio eterno. ¿Dónde está? Sagrada Escritura. Bendito sea el Señor porque nos la dejó y permite que la estudiemos. Entonces, esto es lo falso dentro de algo falso. ¿Me explico? O sea, nosotros tenemos que entender que no es para ponernos a discutir. No es que el 24 nació. No es que el 25. Estos dicen acá. Estos dicen allá. Bueno, ¿qué es lo que no se dice? Entonces, miren. Dice que el justo por fe vivirá. Fe es creer lo que no vemos. La convicción de lo que esperamos. Eso es todo. Así que yo sé que sé que no sé nada. Pero sé que sé que la fe me convence a mí por medio del Espíritu Santo de Dios. Es el único que nos puede redarguir, que nos puede exhortar, que nos puede guiar y que nos puede enseñar. Así que es una cosa de decisión. Usted y yo decidimos un día venir a Cristo. Decisión propia. Porque el Señor no tiene títeres, ya les dije. Entonces, eso es algo en que usted puede, pues, ser un poco más sabio y pensar. Pues, si tal persona viene a hablarme de Jesús, pero me viene a decir que no, que el Espíritu Santo, pues, no es nadie. Yo tengo que pensar, no, 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 esto es algo falso en esto, falso. Una doctrina anticristo. No que Jesús fue un profeta más. Es que fue el profeta X. Pero que esta profeta, oh, sí, profeta fulana es esto. Entonces, eso es falso. Jesús es el exclusivo rey de nosotros y salvador de nosotros. Cristo murió en una cruz. Ese sacrificio lo tenemos que entender y aceptar que somos justificados por la sangre del Cordero. Entonces, nosotros podemos muy fácilmente saber entre lo verdadero y lo falso. Pueda que haya más características, pero, bueno, pues, estas son las que yo aprendí. Entonces, son las que yo les transmito a ustedes. Acordémonos que esto no es de quién sabe más, ni quién brilla más, ni qué gente, más seguidores. Entonces, no, no, mire, por favor, si usted, digo, nos ponemos en sintonía con el Señor y con una dirección correcta, no vamos a tener ese tipo de problemas. ¿Cuántos me miran? ¿Cuántos me siguen? No, no, usted lance la palabra. Cristo vino al mundo a lanzar su palabra. Lo que miraba del Padre, dice, lo que veo hacer del Padre, lo vengo a decir aquí a ustedes. Y eso es todo. Las buenas nuevas. Las buenas nuevas. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad, mientras estamos vivos, de hablarle a los demás del Señor. Señor, que reconozcamos que Él es el Señor, que reconozcamos que nadie va a ese Padre eterno, si no es por Cristo. Por cuanto todo lo que pidieran en mi nombre, al Padre, os será hecho en mi nombre. Yo soy la verdad, la verdad y el camino. Bueno, ¿verdad? Entonces, la vida, la verdad, la palabra, el camino para la vida eterna, eso es Él. Murió, claro que sí, murió, pero no está muerto. Por eso es que nosotros servimos a un Dios vivo. Cuando decimos el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, porque Dios no es un Dios de muertos. Somos espíritus y vamos a seguir eternos. Somos eternos, no en la tierra, porque esta carnita no es eterna, pero mi espíritu es eterno, el suyo es eterno. Entonces, nosotros tenemos que glorificar al Padre por eso, porque somos eternos. Desde antes de la fundación del mundo, nosotros existimos en espíritu, eternos. Entonces, con esto lo dejo hoy. Lo falso en algo falso. Cristo es la única opción de salvación. No hay otra forma. No hay otro camino. Bueno, como decía un gran hombre de Dios, que dice él que necesitamos ayudita, necesitamos ayudita, dice, de otras entidades divinas. Y mi amiga muy cordialmente le dijo, no, Dios no necesita ayuda. O sea, yo le digo a usted, Dios no necesita carteros, conserjes. Dios ya tiene su único y exclusivo camino que dejó en la tierra. Jesucristo. Así que en estas épocas que, como dice mi padre espiritual, pues estamos mezclados de Babilonia. Y eso, bien difícil, bien difícil. Pero acordémonos. Aparte de todo este movimiento que se hace por Navidad, Pensemos, ¿realmente Cristo vino a la tierra? ¿Realmente Cristo fue un hombre 100%? ¿Realmente Cristo murió por mí? ¿Realmente Cristo nos tiene morada preparada? ¿Realmente Cristo está esperándonos? ¿Y realmente Cristo vendrá? Claro que sí. Si esa es su respuesta, muy bien. Muy bien. Porque eso nos ha llamado el Señor. Eso quiere que nos gocemos en la tierra. Y que tengamos la plena seguridad. Que cuando partamos de aquí, le veremos un día. Sean todos bendecidos. El shalom en sus hogares. Recuerde. Ame a su familia. Ámela. Respétela. Cuídela. Que es el tesoro más valioso que el Señor nos ha dado. Recuerden. Familia. Mamá. Papá. E hijos. Ese es su verdadera familia. Ese es el núcleo. Núcleo. Los demás somos parientes. Y no quiere decir que usted va a rechazar su gente. No, no, no. Cuide su gente. Pero cuando me refiero a su familia. No vaya a alumbrar a la casa de enfrente cuando en la suya no es luz. Recuerde eso. Que lo que decimos no se escucha cuando hacemos algo contrario a lo que decimos. Como dicen, lo que hace no me deja escuchar lo que dice. Hasta la próxima semana. Si así el Señor nos lo permite. Recuerden, estoy en YouTube. Toquen su campanita para que bajen mis videos. Y podamos aprender cada día más un poquitito. Recordando que somos un eslabón. Aquí el único broche de oro y el que brilla se llama Jesucristo.